A 9.000 kilómetros de mi ciudad natal, Madrid, se encuentra Nairobi, fundada por los británicos en 1899 y constituida como capital de Guinea en 1963. A día de hoy es considerada una de las ciudades más prominentes de toda África, hogar de multitud de compañías, fascinantes hábitos naturales, así como sede africana de la ONU. Nairobi tiene una población de 4 millones de habitantes, un 70% de la cual se ubica en un 5% del territorio. Uno de estos lugares congestionados a tan solo 5 kilómetros del centro de la ciudad es Madara, registrado como el tercer gueto más grande de África. En Madara viven un millón de personas en un espacio de 8 kilómetros cuadrados. Ciudades como Seattle, con 208 kilómetros cuadrados, tiene una población de 700.000. Sin ir más lejos, Chamberí, el barrio más poblado de Madrid, tiene una densidad de población de 312 habitantes por hectárea. En Madara la densidad de población es de 2.000 habitantes por hectárea. La vida en Madara es una lucha diaria por la supervivencia. La inmensa mayoría de las casas están construidas con estructuras de madera y placas de aluminio. El acceso a potables es a través de grifos públicos compartidos por una gran cantidad de familias al mismo tiempo. No existe un sistema de recogida de basura. Todos los desechos son vertidos al río o en las propias calles, cerca de las casas y donde los niños juegan poniendo en peligro su salud, de forma permanente. La educación primaria, aun con muchas carencias, está cubierta. Para partir de los 13 a 14 años, multitudinales antes no pueden acceder a una educación secundaria porque sus familias no pueden pagar las tasas requeridas. Muchos de estos jóvenes son huérfanos o proceden de familias desestructuradas. Y se han hecho cargo de sus hermanos desde las áreas tan tempranas como los 8 o 9 años. Sus oportunidades de conseguir un empleo digno son muy limitadas y su futuro suele estar relacionado con bandas criminales, abusos de drogas, prostitución o diversas enfermedades. Sin embargo, pese a todas las dificultades, la actitud positiva que a la que sus residentes afrontan diariamente esta realidad es realmente asombrosa e inspiradora. Toda ayuda de voluntarios internacionales, la actividad con los brazos abiertos y con la energía y ilusión necesarias para emprender una transformación. El 7 de julio de 2017 comenzamos las obras de la Academia. Con un presupuesto de 1500 euros conseguimos ahorita la vida. Se han hecho arrancar e introducir en el deporte a 42 niños de 7 escuelas diferentes. Se despiste. ¡Ey! 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 La gran cantidad de material deportivo y escolar fue entregada a todos los participantes gracias a las donaciones recibidas por el Colegio del Arcón de Madrid. Ok, now Derek, can you tell us how your life has changed since you joined the Wooden program? But since I joined the program, I have a second room where I can meet friends and play and enjoy. Ok Valerie, what would you like to have in the academy in the future? In the future, we would like to have a big room, more tables. For example, we have many in the academy but we only have one table. Also we would like to have a water tank because sometimes we are very thirsty and we don't have all the coaches that don't have enough money to buy us water. And also we would like to have a beautiful room. Desgraciadamente, el 24 de diciembre un fogo involuntario se llevó el hogar que tanto nos había costado construir. Junto con él, otras 20 casas fueron reducidas a cenizas. Deja, el 24 de diciembre un poco. Un 25 de diciembre un fogo. Un 10 de diciembre un Un 10 de diciembre un siihen 0,000, Un 10 de diciembre un oz... Un 800,000 $3,000,llos de gente. Un 10 de diciembre un poco estábamos... Un 10 de diciembre un Elevando unенное quidote. Un 25 de diciembre de un 30 de diciembre de instrucciones. Sin embargo hay algo que el fuego no se podrá llevar, nuestra pasión, nuestras ganas de mejorar día a día y nuestros sueños. Los objetivos que ahora queremos conseguir pasan por reconstruir la academia con una estructura permanente, cubrir los costes básicos mensuales, comenzar entrenamientos con chicos con discapacidad, conseguir becas de estudios a través de sponsors, consolidar el programa y poder expulsarlo a otras áreas. Muchas gracias a todos los que de una manera u otra habéis contribuido a hacer este sueño realidad. Hasta pronto.